¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Los saluda Vinny de Twister! Amigos, muy buenos días. Ya estamos aquí de regreso a los prometidos deuda. En la mañana hicimos tres en vivos allá aventando plaster. Y ahora ya estamos aquí con el rey del concreto, amigos. En esta ocasión se está aventando cuatro yarditas aquí en este patio hermoso. Cuatro yarditas de concreto, pero lo curioso es que lo están aventando en carretilla, amigos. ¿Cómo la ven? Hoy no hay pompa, hoy hay carretilla. El tramo no está tan lejos. Vamos a decir que son como unos 10 metros. Y exactamente, la pura chamacada, miren. Puro chamaco trabajando aquí. Y no se rajan. ¿Esto sí son medias cucharas? ¿Sí son medias cucharas o cuchara entera? No, medias de un puertito. ¿O que un cuarto de cuchara? ¿El señor sí llega a media cuchara? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Este llega a media cuchara, cuchada y media. Mira nada más. Anda hijo de su ching... Ya vale, ya su ching... Ya no se puede borrar, chulo. Hijo de su ching... ¿Ya? Sí, no le calculó, señor. Ey, ni modo, ya. Ahorita la regal, no pasa nada. Claro, ¿no? Pues... Ya no se puede borrar. Algo chistoso, amigos. Ya se quedó ahí plasmado. Lo bueno que no es tu trabajador, ¿verdad que no? Pues ahí está, amigos. Eso estuvo bien chistosísimo, la verdad. Eso sí estuvo... Esa es la del día, amigos. Al chamaco se le cayó la caretilla. Ey. Ay, amigos. ¿Cómo me desacorriza eso? Pero, güey. Ey, le quité de volar para que no viera la raza. Le moví la cámara ahí. Está levantando la varillita, mire nomás. ¿Por qué no le diga la gente que... Que somos perfectos. Aquí nadie es perfecto, ¿verdad? Aquí todo con errores. Aquí no se esconde nada. Ya, mire, ya se arregló el problema. Miren, ya, rápido, vámonos. Hasta a lo mejor se le va la liebre, como dicen, ¿verdad? Así es de que no pasa nada, amigos. Hay que levantar la varillita, miren. Para que la varilla quede arriba. Tranquilo. Buen clima para que no seque rápido. Van a aventarse todo esto, miren, amigos. Todo este patio. Es la entrada de la propiedad. Es una entradita así bonita. Y hace como tipo Y. Un camino va para allá. Y otro camino va para allá. Son banquetitas. Qué chulada, amigos. Pues ahí va. Pues sí. Se cayó el concreto, pues ya le recogieron. Ya una lavadita y se acabó, ¿verdad? Sí, todo el mundo. ¿A ti se te ha quedado una cartilla con concreto? Ah, muchas veces, ¿verdad? Claro, y no pasa nada. Ni modo. Ahora, pues, amigos, vamos a seguir con esta grabación. Vamos a seguir dándole duro. Se despide su amigo. Eso. A toda la raza de Jalisco. Eso. ¿De dónde es él? ¿De dónde son? Eso. Saludos a todos los tlajumulqueños de Zúñiga. De su compa, el rey del concreto. Nos vemos. Hasta la próxima.